Bueno jóvenes, aquí una vez más estamos en un nuevo reto en este curso de videojuegos en Mblock desde cero, donde hoy vamos a ver el reto de la caja registradora. Recordemos que este es para afianzar el tema de variables y cómo nosotros podemos ir utilizándolo para nuestros diferentes juegos o con nuestro sistema de puntuaciones que nosotros queremos tener en un reto como este, en el de la caja registradora. La intención es que ustedes puedan utilizar estas variables en sus juegos, cómo ir acumulando puntos, cómo ir viendo la variable de tiempo. En este caso vamos a utilizar las variables de productos y vamos a ver cómo se hacen las operaciones. Entonces para no hablar mucho y de pronto ver un poco más ilustrado el juego, vamos a a inicializar. Miren cuando yo le doy la tecla espacio, porque aquí con la banderita verde no funciona sino con la tecla espacio, el personaje o el objeto que nos atiende en la caja dice que bienvenidos al supermercado, por favor ingresa el valor del producto 1. En esta ocasión nos damos cuenta de que nos está haciendo la el llamado al usuario a digitar un valor que anteriormente no teníamos como nosotros poder captar un valor del usuario, verdad. En este caso nos está pidiendo que nosotros digitemos el primer valor. Entonces digita el valor del primer producto. Vamos a colocarle que el primer producto costó 5 mil. El segundo valor costó 20 mil. En este caso estoy acá en Colombia. Nosotros manejamos el peso. En caso que ustedes estén en otro país manejarán la moneda de su país. Y el producto número 3, este, pónganlo ustedes, 8 mil pesos colombianos. Entonces, vemos que ya tenemos los tres productos, 20 mil más 5 mil serían 25 mil más 8 mil serían 33 mil pesos. Entonces, el objeto del señor del supermercado nos está diciendo cuál es el valor de esta operación. ¿Cómo se hizo este videojuego? ¿Cómo se hizo esta red? Como siempre lo hacemos, vamos a desglosar cada uno de este código, de estos bloques, y vamos a poder entender un poco de cómo se hizo. Inicialmente, recuerden que nosotros tenemos unas variables, ¿verdad? Aquí tenemos tres variables, que es producto 1, producto 2 y producto 3, que son las cantidades que nosotros vamos a sumar o a restar. Necesitamos tres variables. Producto 1, ¿cuánto vale producto 1? ¿Cuánto vale producto 2? ¿Cuánto vale producto 3? ¿Y dónde lo vamos a almacenar? Recuerden que esa es la definición de una variable. ¿Dónde nosotros podemos almacenar ese valor que el usuario no está digitando? Ahora, recordemos que el bloque variable nos permite crear, aquí en este bloque, variable. Yo aquí voy a colocar producto 1, aceptar, después creo otra, producto 2, y así sucesivamente creo los productos que yo necesito. Una vez creado, me van a aparecer estas variables con sus respectivos nombres. Y después me va a permitir colocar este bloque, que es el que nosotros tenemos aquí. Y recordemos que este mismo bloque, por cada variable que yo haya creado, él se puede usar una lista. Y en esa lista yo escojo la variable que necesito. En este caso necesito las tres, los tres productos. Producto 1, producto 2 y producto 3, las tres variables. Una vez que ya yo inicialice en cero, quiero garantizar con esta inicialización en cero, que la suma sea correcta, porque no va a tener valores anteriores. Yo siempre le voy a decir, inicialice la variable ciencia. ¿Cómo hacemos nosotros la pregunta al usuario? Bueno, le hacemos lo siguiente. Primero le decimos, bienvenido al supermercado. Segundo, solamente le estamos dando la bienvenida. Así que me está haciendo, bueno, vamos a darle aquí a la tecla espacio. Y mire que el personaje está diciendo, bienvenidos al supermercado. Lo más interesante aquí sucede en los bloques que vienen a continuación. Que es cómo nosotros interactuamos con el usuario. Y por primera vez vemos este bloque. Ya que se llama, pregunta y espera. Pero ¿dónde lo tenemos? Recordemos que este bloque es de sensores. Y este bloque se encuentra aquí. Se llama, pregunta, ¿cómo te llamas? Pero nosotros le cambiamos el, ¿cómo te llamas? De, por favor, ingresa al producto 1. Y espera. ¿Espera qué? La respuesta. Miren que esto va asociado a esta respuesta que ustedes ven aquí. Y esa respuesta, como es una variable, la vamos a asignar al bloque. Que nosotros tenemos aquí en variables. En el bloque de variables que se llama, fija producto. Este es lo que sigue. Y recordemos que la respuesta de esta pregunta la tenemos en sensores. Entonces la colocamos aquí. Fija producto 1. Y así lo vamos a hacer para producto 2. Y así lo vamos a hacer para producto 3. Que ahora lo van a ver en los bloques siguientes. Entonces, como aquí voy a captar la respuesta del producto 1. Yo tomo este bloque y lo dejo así. Así sucesivamente. Si ustedes analizan acá. Para coger estos bloques. Tenemos para pregunta 2. Por favor, ingrese producto 2. La respuesta la fijo a producto 2. O a la variable 2. Y lo mismo lo hago para. Para 3. Aquí lo que estoy garantizando es que lo que digite el usuario. Lo coloque en la variable producto 1. Lo coloque en la variable producto 2. Y lo coloque en la variable producto 3. Ahora voy a hacer la operación. Como es la suma. Yo tengo que sumar, ¿verdad? Ese resultado. Es fácil sumarlo. Porque ya sabemos que lo vamos a utilizar los operadores. Pero yo quiero que no solamente se sume. Sino que sea amable el personaje, ¿verdad? Este personaje. Recordemos que el fondo lo conseguimos en. Aquí en fondos. Puede ser el fondo que usted quiera. Pero el que más se asemeja es este. Y. Adicional a esto, chicos. Vamos a. A. Decirle que el señor. O el personaje. Que es el vendedor. Sea amable. Y que diga. Señor. Usted debe pagar. Tal cantidad. Y utilizamos este bloque. Si nosotros vemos este bloque. Chicos. Está bastante denso. ¿Verdad? Está bastante grande. Entonces vamos a desglosarlo. Como siempre lo hacemos. En vez de que cuando nosotros desglosamos. Ya se van poniendo un poquito más pequeños. Y lo voy sacando. Y se van poniendo un poquito todavía más pequeños. ¿Verdad? Ya le vamos entendiendo un poquito más. Entonces. ¿Por qué lo hago así, chicos? Para que ustedes se den cuenta. De dónde sale. Primero tenemos. El bloque se veía súper grande. Tenemos un Diola. Ese Diola es el personaje. Que en este caso es el vendedor. De. Que tenemos acá. Y recuerden que aquí en apariencia. Tenemos este bloque. Diola. Ahora. Diola. Pero nosotros no vamos a decir. Hola. Lo que vamos a decir. Señor. Usted debe pagar. Pero como también debemos pagar. Y decirle pesos. Nosotros vamos a utilizar un conector. Ese conector lo tenemos por aquí. En operadores. Y en operadores tenemos un UNE. Que es este que está aquí. Pero en vez de decir plátanos y manzanas. Nosotros le decimos. Señor. Usted debe pagar. Y le colocamos la palabra pesos. Este conector nos va a servir. Tanto para. Este. Como para este. Que está acá abajo. Ahora vamos a colocarlo. Aquí. Una vez. Ya tenemos. Bueno. Ya tenemos. Dice. Señor. Usted debe pagar. Esto. Pero necesitamos colocar las variables. Entonces tenemos otro conector. Que ya se van a dar cuenta. Miren que tenemos varias. Necesitamos hacer. La. La concatenación de varias variables. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos aquí. La suma. De producto 1. Más producto 3. Pero como son tres variables. Y nada más tenemos espacio para 2. ¿Qué hacemos? Cogemos dos operadores. Entonces vamos aquí operadores. Y buscamos la suma. Miren que este bloquecito. Se parece a este. Y este bloque se parece a este otro. Recordemos que las variables. Ya se encuentran aquí. Producto 1. Producto 2. Entonces ya teniendo. Un bloque de suma. Podemos un producto 1. Queda este espacio. Entonces. Este espacio. Chicos. Lo colocamos aquí. Y ya tenemos 3. Ahora estos 3. Lo podemos colocar. Aquí. Y para que quede bien. Chicos. Colocamos este. Un bloqueado. Entonces. Y ahí. Podemos darnos cuenta. De que. Ya el señor va a decir. Sí. Un señor. Usted debe pagar. La suma. Vamos a ver. Si eso es verdad. Ejecutamos nuevamente. Miren que el señor dice. Bienvenidos al supermercado. Ingresa el valor 1. Vamos a ponerle aquí. 5 mil. 25 mil. Más 30 mil. Miren que. El valor total que usted debe pagar. Señor. Usted debe pagar. 60 mil pesos. Lo dice correctamente. De esta manera chicos. Y le damos. Finalización. Al reto de la caja registradora. Donde nuestra principal. Tarea. Objetivo. Es trabajar con variables. Espero que le haya sido. De mucho agrado. Esta sesión. Y que espero que puedan. Seguir compartiendo. De estos video tutoriales. Que tengan una. Un feliz día.